Nos vamos a atentar ahora también, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires está haciendo, en este caso, el festival o de alguna manera el evento de Vendimia B.A. Sí, Vendimia B.A. Y con este tema está Lina Ramírez. ¿Cómo te va, Lina? Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mira, así me va. Con esta bodega hermosa es la bodega Bórbore, ubicada aquí en el barrio de Villa Vedoto, en general Mosconi, al 3650. Y porque efectivamente, como vos contás, arrancó Vendimia B.A. que empezó hoy y finaliza el próximo 7 de marzo, que es una fiesta que se hace en compañía del gobierno de Mendoza. Y en este caso es por esta celebración de recolección de uva que es tan típica del país, que empezó en enero, que finaliza en marzo y que la ciudad de alguna forma quiere unirse y traer todos los vinos de todo el país para que los porteños y las personas que vivimos en la ciudad podamos disfrutarlos. Y nos vinimos a esta bodega, que esta bodega hace parte de uno de los circuitos, en donde tiene diferentes opciones para que vos vengas y disfrutes este circuito. Lo primero, llegás y tenés una cata de vinos, tenés la posibilidad de hacer, de degustar diferentes vinos de más de siete provincias. Así que vos te acercás al lugar, un lugar que te digo, es como, es una joyita en el medio de Villa Vedoto. Vos sabés que el distrito del vino, que lo lanzaron hace poco, comprende los barrios de Villa Vedoto, Villa del Parque y La Paternal. Y aquí en Villa Vedoto está Bodega Bórbore, en donde vos podés encontrar vinos de todas las provincias, de todas las que se te ocurran. Así que te vamos a hacer un recorrido por este lugar, que este lugar, al igual que los otros más de 100 locales, entre restaurantes, entre vinotecas, hacen parte de un mapa que preparó la ciudad, en donde vos ingresás y podés saber más o menos cuál es el circuito y cuáles hacen parte de Vendimia VA, en donde tenés de todo. Aquí, por ejemplo, tenés ofertas que van hasta el 25% en todos los vinos y en todo lo que se te ocurra en este lugar precioso. Mirá vos, ¿nos reiterás la dirección allí donde están, en Devoto? Sí, este es General Moscón y 3.650, y San Nicolás. Mirá vos. 3.650, sí, este digo, después te voy a mostrar, si querés, un poquitito más, porque esto que estás viendo es una casa enorme, no es una casa antigua, que tiene además una historia, porque las personas que están acá trabajan hace 25 años en vinoteca. Hace 25 años son familiares de San Juan, digamos, es un grupo de familiares de San Juan, que tuvo también bodega, y que ahora se dedican a traer los mejores vinos de todo el país a esta avenida, por supuesto, que es nacional y que es tan importante, ¿no? ¿A cuál? Así que este lugar, te digo, está para visitar. Muy bien, bueno. Entre todo el circuito que presenta la ciudad, por supuesto. Perfecto. Bueno, en instantes retomamos el contacto y vamos a desandar un poquitito la ruta del vino que tenés, por lo menos, allí en ese lugar. Hablaremos seguramente de algunos. Veremos algunos precios, si te parece, también. Y, obviamente, proponerle a aquellos que quieran poder llegar hasta allí, hasta el 7 de este mes, hay tiempo para poder disfrutar de Vendimia, vea en la Avenida General Mosconi. Lina, ¿retomamos en instantes? Sí, Javi, por supuesto. Y cuando digo retomamos, quiere decir que volvemos a tomar contacto, ¿no? Y cuando retomamos vino, aguantá, aguantá y terminá los móviles, ¿no? No lo tomes tan a pecho. Yo te pero, por supuesto. Entre Marisol y la Urdega terminamos. Sí, exactamente, tal cual. Pero bueno, para disfrutar también. Así que en instantes hablamos con Lina. Vamos a ver los números. Vamos a ver los números del Ministerio. ¡Gracias!